Hola a todos, mi nombre es Claudia, yo trabajo como encargada del área juvenil en el centro lector y hoy me he puesto mis aros de corazón y mi chaleco de corazones para recomendarles un libro que habla del amor y de las paredes. Este libro ustedes lo pueden encontrar en nuestra biblioteca digital que es Biblioclip. El título es Seamos Raros, Estemos Juntos, escrito precisamente por una pareja compuesta por Brooke Barker y Boas Franker. Como ya les dije, este es un libro que va a abordar el tema de las parejas y lo que me gustó es que no lo hace en términos tan estereotipados como siempre se habla del amor romántico, sino que más bien con una naturalidad y con cosas que tienen que ver con lo cotidiano. Es un libro que voy a recomendar desde los 15-16 años en adelante y especialmente si ustedes están en pareja lo pueden leer en conjunto o si son unos románticos empedernidos sé que es una lectura que van a disfrutar mucho. Seamos Raros, Estemos Juntos es un libro que funciona yo diría tal vez como un collage ya que incluye muchos elementos distintos. Es difícil decir a qué género pertenece porque acá van a encontrar viñetas, tiras cómicas, anécdotas, datos científicos, hechos históricos, es un revoltijo de cosas. Lo que sí es importante tener en cuenta es que los elementos gráficos y visuales como dibujos, ilustraciones, mapas o gráficos tienen el protagonismo. Acá no vamos a encontrar grandes bloques de texto ni nada por el estilo sino que todo se va a centrar en estos recursos visuales. Esto hace que el libro sea muy ligero de leer y también muy entretenido de leer. Es muy novedoso que trate un tema desde esta perspectiva y con estos recursos visuales que sin duda le dan la identidad a este libro súper especial. Bueno, lo importante es que el libro nos va a hablar de las parejas y de todo este mundo que se construye en torno a ellas. Aquellos hábitos, cosas que disfrutan juntos, lo que le gusta a uno del otro, lo que le molesta, cómo se conocieron, etcétera. Todas esas cosas que de repente desde fuera pueden parecer un poco raras, pero la verdad es que aquí los autores nos llaman a entender esa rareza como algo positivo y como algo que construye la identidad de una pareja que está feliz, que está enamorada y que tiene una relación sana donde sus intereses se van mezclando, donde ellos mismos a veces se van mimetizando y construyen esta relación que puede ser, como ya dije, un poco rara, pero que la verdad simplemente nos lleva a disfrutar del amor y de esta relación en pareja. Por lo mismo, el libro tiene este título, Seamos Raros, entendiendo que todos podemos ser un poco peculiares en algún aspecto de nuestra vida y estemos juntos, es decir, juntemos estas rarezas y construyamos una nueva en pareja. El libro de verdad incluye de todo, hay cosas muy notables como por ejemplo grandes amores de la historia, pero algo que a mí me encantó fue que incluyeran los regalos más llamativos que se conocen, que se han dado algunas parejas. El libro también incluye ciertas cosas interactivas, algunos jueguitos a que invita a las parejas, a que las hagan en conjunto. Incluye anécdotas personales, incluye datos súper interesantes, estadísticas y todo en relación al mundo de las parejas y al mundo del amor, pero todo siempre desde una visión muy natural, muy cotidiana, muy fresca, muy liviana y también muy ingeniosa. Creo que sin duda es una lectura que se disfruta por lo mismo, se hace muy simpático el libro y súper interesante de descubrir. Así que muy invitados a leer este libro, espero que les guste y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!